bueno pues damas y caballeros continuamos con esta imagen de lo que es acá el estero la bocana la bocana de acá de la playa del zapote está mire imágenes si aquí es el zapote niñas vaya aquí están las chicas vienen con todo gran mojarro no un saludo en el estado de North Carolina North Carolina, Norte de Carolina un saludo para y usted también pues si Adias me está diciendo saludeme y yo le digo se me olvida se me olvida pero ahora ya se lo José González saludos Padrina ay ya se me olvida ya se me olvida saludos Padrino besos y bendiciones saluditos para Miguel Segundo González que nos mira siempre dice él nunca se pierde en nuestros videos Miguel Segundo González él es el segundo hay un primero saluditos a Miguel Segundo González no se pierde en nuestros videos ya no me escribe por algo feo bendiciones esta patia es mala yo ven que les digo la patia es mala a ver que chuquedades anda haciendo pero bien saluditos todo todo tranquilo se me ha olvidado va chivo un medio un medio malentendido va ustedes digan saluditos es que se me ha olvidado Newton pero bien bendiciones bueno usted diga saludos para todos los que me escriben con los que yo les chateo y todo ahí está todo saluditos para niños está ahí un peluchito han dejado ahí un pez un pez el pez tigre que yo les dije ay algo así para lavar la cabeza ya me orientaron los pescaditos muchas una almeja ve varias hay una, dos, tres, cuatro cinco conchas seis conchas vamos a ver el pecho es de un susto no es que es que como son venas del volcán son venas del volcán hacen erupción son venas del volcán son venas del volcán mira mami esta es la manchita mira como anda ay ahorita esta lleno andame la mancha de pescaditos esta bonito para estarse bañando en el agua ahorita si cuando vayas a maaaar no te vayas al ocar zonas porque la calma te va a morder te va a morder te va a morder la calma te va a morder ya me quedo ya me quedo esta bonita aquí para tirar la atarraya si veas muchachas hay que prestar una atarraya por ahí otra quemada mira aquí anda un puño grande ve ahí anda todo si veas es que como ya se vinieron como se metieron ustedes ellos se ahuyentan entonces ya andan buscando lo mas hondo lo mas hondo lo mas hondo lo mas hondo se me lengua la trabó ay nano chiquitito ve no hombre muchachas esta hambre nos esta dando ya esta llenando porque que mía salud gracias lo voy a tirar la atarraya si quien puede tirar la atarraya yo Ale vos podes si no me estas mintiendo Ale no yo la tiro pero en el plato de verdad podes pues si me he ganado pues yo no puedo yo tampoco es decir yo nunca nunca me he interesado por querer tirar una atarraya si no neta yo nunca nunca he agarrado una el que dice usted ahora vamos a dar clase espérate que ya esta hablando la chula que dice usted cuando quiere que le enseñemos a a tirar la atarraya ay bella pues usted también pues si ah expertos son los tapichos en tirar la atarraya ah pues enseñeme vivimos a la orilla casi un rio ah pues enseñeme usted no y cuando de cuantos años aprendió usted de 15 de 15 de 15 ah que jovencita usted no hombre mire a unos 3 años mira y si sabes este si sabes cueviar cueviar si ah no 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 yo no se porque te da risa a vos si es que es verdad a ver a ver repetime la pregunta que si sabes cueviar ay no ay a estas mami vamos a dar una buena no se voy a explicar ahi esta ese montón de piedritas ajá y usted se pone a cueviar ahi las cuevitas que tienen las piedritas para ver si hay este pescado pescado ay una jaipa entonces decime pescar no cueviar ay que manada le dio a la pati por querer ay una jaipita así ve con las dos tenazas pero no te voy a morder trae un palito agarra la Wendy, la Wendy de Guerrera, dale Wendy, agárrate suelta va la Wendy es recia para eso agarra la jaiba miren ahí anda una chiquitita pero es chiquitita es bien chiquita la jaiba de la Wendy, hemos encontrado la jaiba de Wendy yo no pude agarrar la jaiba porque era muy chiquita hago el desplato por aquí está, era como tigreadita no, que suena la jaiba o sea que andaba de fiesta de carnaval pero se echaba pintura no, en serio, era una chiquita aquí está, ve ahí está, sin mentirle, ve esta, ve es piedra no, ahí no la ve que parece más agárrala, agárrala no, está chiquita, hay que dejarla como que le ha caído ceniza ah, ve, ahí está, ve si mentirle, ve mira ahí va, ve ¿dónde va? ahí va, ve no la vimos pero le creemos no, le dije que no va mira el color de las piedras es por eso ay, chale apareciste, hijo yo ni te creo no, ni te creo, yo tampoco ya a veces ah está chiquita, lo dejamos ir ah sí, déjala ahí aunque es la que, todavía la que agarramos está chiquita para comerla este va a cubrir va a ir sí ay 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 ella se lloró como que como que como que es la niña del arma mandita este es uno de los antepasados que se ahogaron en el terremoto esta, esta, esta esta, esta está mil quemadas también es gran susto me saco de esta mandita yo veo que estas bichas no hay con ganas yo veo que estas bichas no hay con ganas de hacerme bromas ahora usted no me va a tener no me confío ya de usted primero me sale aquella con la que si puedo cueviar la otra me sale con un indio ahogado desde los terremotos de los antepasados no, es que cuando yo te dije si sabías cueviar voy uy, uy, uy maldito no, no, maldita no fue así fue uff así fue y yo en verdad le estaba haciendo una pregunta si te dejo la concha puede es que para esto es broma puede conchar no te comes la concha ay, maldita ay, maldita no, maldita no, maldita no, maldita agarra conchas usted no yo si no solo se va digamos donde hay lodo o abajo del río ¿verdad? ajá obviamente hay lodo usted anda buscando ahí en esmero pero es que tiene que le ponen el umpe hay quienes que si ponen el umpe pero no, pero para la hayba pero para las conchas ponen lo que es como un canasto abajo enterrado y les ponen carnada o no eso para que estén fresca para que no demuera para los que tienen restaurante las ponen así en el agua para que no demuera para que no demuera o sea que ellas necesitan estarse bañando sí la guabina la guabina ¿te gusta vos, pati? es verdad ricas, son gentes más que si son grandes y hay unas combias en chatas cabezudas así, dije así el cuerpecito de cabellito pero bien hay una casilla la cabecita me gusta ¿cuál? ¿cuál? el puy liente el aguacho miento un pescado que así se llama ¿usted quiere decir maicillo? no, pero es de agua dulce no es de agua salada el puy liente o sea que lo puede encontrar en el río paz ah, sí a la milicia que le gusta el pez sapo así es el gran sapón dicen hubiéramos traído una atarraya en verdad vieras que grandes guabonas grandes huevos huevos huevanes así como Chávez un minuto de silencio por el indio que hallamos callate Chávez ahí viene el otro vaya a ver que trae la milicia ay maldito a ver que secretos te tienen ahí ya salió el sol ya va ya va a comenzar a llenar el tufo miado porque cuando le pega el sol apesta la jaiba te va a morder bueno pues encontramos la jaiba de Wendy y nos vamos despidiendo de este video salud hola amigos de youtube si les gusta nuestro video por favor puede apoyarnos con suscribirse y tocar la campanita recuerda que suscribirte es gratis suscribirte a nuestro canal nos estás ayudando a contribuir con nuevos videos sin tu apoyo esto sería imposible y recuerda darnos like comentar y compartir nuestros videos en youtube y recuerda que si tu te suscribes a nuestro canal de youtube salvador sb para nosotros es muy importante ya que si tu estás suscrito y activas la campanita vas a estar recibiendo notificación tras notificación cuando nosotros subamos un contenido nuevo a nuestro canal y poder disfrutar de nuestro contenido y así nos da motivación para seguir creando contenido nuevo para ti gracias para todos los que están suscritos y aún no lo están suscríbete al palma de YouTube con Chispa